Dalia, Leticia, Laura, Sabeli y Jared ganaron en sus categorías el estatal en Baja California de formas en taekwondo, el equivalente a katas en karate, lo que se supone les dio el pase al regional en el noroeste de México. Pero en el último entrenamiento al que asistieron les dijeron que irían otros atletas en su lugar. Y él soñaba eso desde chiquito, como dice, lleva cuatro años intentando entrar a esto, hoy por fin lo tenía y se escucha bien drástico, pero se lo quitaron, se lo arrebataron sin siquiera explicarle por qué. Jared, de 13 años, ganó de manera individual y como dupla, pero los representantes de la Asociación de Taekwondo de Baja California le notificaron que por estrategia no iría en lo individual, sino en dupla y tercia. Me sentí decepcionado, desilusionado, me dejó pensando en todo lo que tuve que pasar, todo lo que se tuvo que hacer tanto mi familia como yo. Dalia Leticia, de 16 años, ganó en individual y tercias, pero le dijeron que solo competiría en el regional en tercias para prevenir una lesión, y que en el individual participaría la atleta que quedó en el cuarto lugar en el estatal. Estuve esperando tanto tiempo este momento para yo representar el individual y representar a Baja California, y con mucho orgullo porque era mi deseo, lo anhelaba tanto porque además que este es mi último año siendo juvenil y es mi año fuerte. Nos dicen que el individual femenil juvenil lo iba a tener la niña que ganó el cuarto lugar que perdió contra mí en la semifinal. Lo de Laura Sabeli, de 15 años, fue peor porque ella ganó el estatal en la categoría de parejas y al final le notificaron que no asistiría al regional sin darle una explicación lógica. En el estatal yo había ganado el primer lugar, pusieron al segundo lugar, al cual le ganamos no por décima, sino por puntos. Los padres de estos deportistas creen que los directivos de la Asociación de Taekwondo de Baja California distribuyeron las plazas de participación entre los deportistas que consideraron y no entre los que ganaron la fase estatal. A esta asociación se les hizo muy fácil decir, ah tú no, pues obviamente mucha frustración, porque uno como mamá sabe todo lo que pasa en lo que pasa a la familia por hacerlos cumplir, estar siempre. Su objetivo ya ni siquiera es que les den el lugar que se ganaron, porque aunque se los pidieran, ya no quieren volver a representar a Baja California con los directivos actuales. Expusieron sus casos porque lo consideran una injusticia y desean que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en México, la CONADE, sepa lo que ocurre en Baja California con la esperanza de que no le suceda a más deportistas. Informó José Ibarra, siempre en la noticia.